En lo más rincóndito de la ciudad de Barranquilla se posiciona el zoológico, un lugar repleto de vegetación y de colores verdes que lo inundan por todo su alrededor. Sus sonidos inspiran calma y armonía, puesto que solo se escucha la naturaleza misma hablando. El zoológico se encuentra iluminado por la luz natural del sol y rodeado por los más de cinco centenares de animales de diversas especies. Allí se pueden encontrar especies nativas colombianas, tales como el uso de anteojos, la nutria y otros seres amenazados, llamando así la atención de millones de turistas del mundo entero. El ingreso a este parque se encuentra delimitada por una especie de choza, con cuatro columnas de apoyo grises, bordes extendidos amarillos donde se vende la entrada del mismo al ingresar al zoo. Este cuenta con señalización de la pertenencia de los animales a su continente respectivo, es decir, a África, Asia, América, etc. Y conforme la ruta avanza, los imitados tendrán a la mano a lo largo del parque mapas que proveen información de qué animales se encontrarán en su estancia. Una vez se encontrará que todos los animales tienen límites y sus jaulas son reducidas muchas veces, por ejemplo, en el caso de la nutria y el manatí pueden verse por la parte superior o inferior del tanque donde pasan sus días nadando, es decir, como una especie de acuario. Además de ello, existen cuevas que simbolizan el hábitat y la poca luz que existe en lugares donde se encuentran las ranas, serpientes, anacondas e incluso los murciélagos. El lugar se encuentra rodeado de naturaleza de tipo botánica, es decir, que en ningún momento se encontrarán lugares sin verde vivo. Por otra parte, la disposición del suelo varía dependiendo de los distintos hábitats. En el caso de los flamencos, su límite está marcado por varillas de metal y su hogar se rodea de tierra, árboles y un pozo que simula los cuerpos acuíferos en los que vive. Al fondo de la grama, suave y corta, pintada de un verde amatista, se abalanza el concreto como si quisiera inundar el paisaje y presenta una gran edificación compuesta por una masa de hormigón en la que se encuentran las instalaciones de administración de aquel recinto. Los toncos grises y cafés, modestos y frondosos, se abalanzan sobre los caminos de sus visitantes y comparten el aire oxigenado y el sol del trópico que acompaña a la ciudad. El zoológico se rodea de gigantescas hojas gruesas de árboles de colores verdosos, los cuales dan sombra a todo aquel que allí se acerca. Alrededor de los caminos es posible encontrar mesetas de colores naranjas, rosados y grises, de las cuales nacen grandes arbustos floridos y después al final de cada recorrido en donde se pueden encontrar paredones, se observa el abrazo de la hiedra mal naciente, quien con sus caminos serpenteantes y torcidos se empeña en cubrir toda la superficie posible. Los animales son el gran atractivo y estos, a través de sus pelos, escamas o plumas, inspiran el deseo de libertad. Sin embargo, se han convertido en una gran atracción para locales turistas de Barranquilla. Finalmente, este lugar regala experiencias visuales y auditivas dignas de recordar, puesto que, tal como describo anteriormente, sus paisajes naturales inundados de colores de la naturaleza y sonidos de animales, enseñan la diversidad de fauna y flora que existe en una pequeña proporción del mundo. Gracias por ver el video.